Este fue el ambiente que se vivió este martes en mexicanos, cientos de personas disfrutando de una tarde alegre, esto como parte de las actividades que la comuna realiza en el marco de sus fiestas patronales. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes dinámicas, hubo entrega de regalos, en fin, grandes y pequeños disfrutaron de un buen momento. Está muy bonito, está bastante agradable. ¿Quiénes han venido? Yo sola. ¿Qué más le ha gustado? Bueno, la participación ahorita porque empieza, todo está bonito, parece atenerse bastante en las fiestas patronales de mexicanos. ¿Ha venido a divertirse un rato? Así es, claro. ¿Un paso adelante? ¿Están aparecidos ahorita aquí los bailes? No, muy bien, sí. Está muy bonito. ¿Qué piensas que se realicen este tipo de actividades aquí en el municipio? Sí, sería bueno que se realizaran más a menudo. Cabe decir que las actividades en el marco de las fiestas patronales finalizarán hoy con la quema de un castillo en el parqueo de la alcaldía. Sin embargo, el cierre de los festejos está programado para este jueves con actividades litúrgicas. Hemos garantizado la seguridad, así que pueden venir con confianza los vecinos de este municipio, así como de Cucatán, Cinco, Ayuteu, Tepeque, San Salvador y todo aquel hermano lejano que ande paseando en estas fiestas patronales puede acercarse. Mexicano es un lugar seguro. Roberto Cardoza para Frente a la Comunidad.